Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el COVID-19 en la ciudad, en el que se reporta por sexto día seguido que no se han presentado fallecidos por cuenta de este virus en Barranca Bermeja. De igual forma, se notificaron 11 personas que vencieron el virus, manteniéndose la tasa de recuperados a un 95,8%. Sin embargo, nueve fueron los nuevos casos activos de COVID-19 registrados en la ciudad. Así las cosas, Barranca Bermeja cuenta con 150 casos activos de COVID-19, 114 de ellos se recuperan en sus casas, 23 en las unidades de cuidados intensivos, 13 están hospitalizados y se han registrado 450 muertes en el puerto petrolero. En este sentido, las autoridades continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para no bajar la guardia y seguir cumpliendo con las medidas de autocuidado. Vida y salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.